Bueno, vamos a seguir con los negocios. Me encanta porque hay mucha gente. Ojalá que todos estemos siguiendo las recomendaciones de nuestro gobierno para que podamos volver a la normalidad y que esta economía de nuestra hermosa ciudad de Toluca la volvamos a hacer florecer, la volvamos a reactivar como debe de ser. Bueno, Dorothy Gaynor es uno de los negocios que se encuentran ubicados a un costado de la Concha Acústica. Después les voy a mostrar qué es la Concha Acústica para que ustedes que no son de aquí de la ciudad, pues conozcan qué se hace en este hermoso lugar. Mucho artista urbano se presenta en la Concha Acústica. Entonces tenemos a Dorothy Gaynor que nos presenta buenas opciones de calzado, tanto dama para caballero, niño también. Bien, tenemos de diferentes diseñadores. Bueno, Dorothy Gaynor es un diseñador de moda que hace excelentes zapatos. Tenemos clientes, ojalá que nos compren. Ellos están pues ya bien organizados, vienen poniendo sus tapetes sanitizantes. Y bueno, también hacen las recomendaciones para que utilicen lo que es el cubrebocas y la distancia. Distancia de 1.5 a 2 metros. Aquí tenemos otro negocio. Otro negocio que está a un lado de Dorothy Gaynor. Diseñador de moda de zapatería. Y aquí tenemos otro negocio que se llama Glam Shop. Glam Shop es un negocio súper estupendo para las chicas que quieran o las damas que quieran venir a comprar un súper accesorio de moda. Hay desde aretes, desde ademas, collares, cualquier accesorio que las haga verse bellas, más bellas de lo que son. Tenemos también lo que es la señalización de lo que es la salida y la entrada, entrada y salida. Afortunadamente tenemos también clientes aquí. Hay súper, súper diversidad de accesorios como bolsas para damas, lo que es de ademas, aretes, anillos, collares, bufandas. Todo de todo aquí se vende en lo que es Glam Shop. Vamos a continuar visitando los diferentes negocios de la ciudad de Toluca. Hermosos portales, 140 arcos nos dan la bienvenida aquí en los portales. No solo para poder apoyar a la gente de Toluca. Invitamos también a gente de Forania, gente de los diferentes municipios, gente de los diferentes barrios que nos quieran visitar. Zapatería Las Vegas. Esta zapatería me encanta porque tiene excelente selección de zapatos a muy buen precio. Vean nomás, también tenemos marcado lo que es la entrada. Tenemos marcado lo que es la salida. Tenemos excelentes descuentos y tenemos muy buenos precios. A mí me súper encanta esta zapatería porque usted tiene y puede encontrar de todo a excelentes precios. Imagínese tenis desde 229 pesos. Venga con sus niños. No estamos en clases, pero bueno, ya me imagino que con tantos meses aquí encerrados ya van a requerir de algunos accesorios como zapatos. 229 pesos. Tenemos descuentos hasta del 70%. Es una gran variedad, súper calidad. Y bueno, ustedes apoyando la zapatería. Las Vegas está apoyando también a gente que se dedica a hacer la manufactura de lo que son los zapatos. Imagínense 15% de descuento tenemos. Tenis desde 329 pesos. Recuerden que los precios los estamos marcando del 3 de agosto. Pueden variar, pero esta zapatería se distingue aquí en los portales porque tiene súper excelentes precios. Los esperamos, los esperamos, los invitamos para que ustedes puedan venir. Calzado de León, Guanajuato. Me súper encanta porque tiene excelentes precios. Estamos apoyando a la zapatería La Vega y aparte estamos apoyando a los zapateros a las fábricas de León, Guanajuato con excelentes precios y excelente calidad. Aquí tenemos el Instituto de Compu Inglés de Oriente que se encuentra a un costado de Zapatería Las Vegas. Esta escuela privada se dedica a lo que es la enseñanza de programación analista, diseño gráfico y asistente ejecutivo. Tiene también lo que es un prestigio de muchos años aquí en los portales. Está reconocida en esta ciudad, en el Estado de México y a nivel nacional. Aquí nos menciona que tiene un programa de jóvenes transformando el futuro. Les puede dar un descuento para estudiantes y no estudiantes. Y bueno, tiene cerca de 5 mil beneficiados. Y bueno, les pedimos que se inscriban aquí. Pueden tomar desde diplomados, desde cursos, como aquí menciona, que es excel avanzado y muchos, muchos, muchos cursos más. Programación, diseño gráfico y asistente ejecutivo. Lo podemos encontrar a un costado de lo que es la zapatería Las Vegas. Los esperamos. No nos fallen. Todos estos negocios están albergando a muchos, muchos empleados. Están dando empleos. Recuerden que nos quedamos cerca de cuatro meses sin actividad. Estamos casi, casi quebrados. Uno de nuestros motivos para poder presentarles estos negocios es poder reactivar nuevamente la economía de nuestro país. Y uno de nuestros deberes como ciudadanos es apoyarnos adquiriendo los productos que se encuentran en la ciudad de Toluca. Y bueno, si ustedes también se encuentran en su municipio, apoyen, apoyen el comercio, el comercio local. Esta es la hermosa capital del Estado de México. Los portales, 140 portales, los estamos esperando con, 140, perdón, arcos, se esperan con los brazos abiertos. Vital, Vital se encuentra a un costado del Instituto Compu Inglés de Oriente. Vital también es una empresa, un negocio que se dedica a lo que es la zapatería. Si viene a visitarnos aquí a los portales, pues se va a encontrar con infinidad de opciones para que usted adquiera el zapato que a usted más le agrade, que más le acomode, que más le guste. Este negocio está vacío, esperemos que muy pronto restablezca su nivel de clientes, porque es una de las empresas de mejor calidad que tenemos aquí en la ciudad de Toluca. Tenemos ya también las señalizaciones, las salidas, tenemos señalamientos que dicen mantenga sana distancia, 1.5 metros, nos indican en qué parte podemos entrar. La verdad es que estamos bien organizados aquí en los portales para que darle la bienvenida a usted como cliente. Consumidores, vengan aquí. Los que, bueno, no tenemos la posibilidad por los problemas económicos, pues de todos modos les agradecemos. Pero cuando tengan la posibilidad, pues de venir aquí a este, sus portales de la ciudad de Toluca, pues acérquese con nosotros. A un lado de Vital, Zapaterías, nos encontramos con un negocio de conos, un conito 20% para que los disfrute con su familia. Son conos, este, le llaman frozen, de yogur, bajos en grasa para los que estamos haciendo la dieta. Pues también puede disfrutar después de sus compras aquí en los portales, pues puede disfrutar de un rico y delicioso cono. Aparte que también le podemos vender un cubrebocas, lo esencial, venga con su cubrebocas. Es súper necesario, si no queremos, si no queremos que el gobierno nos cierre nuevamente los locales, pues hagamos de caso. Es súper importante utilizar lo que es el cubrebocas para que podamos seguir trabajando. Estos locales están abiertos gracias a que hemos obedecido a las indicaciones y bueno, seguimos trabajando. Marco Biali, Marco Biali es una empresa que se dedica a lo que es la ropa y accesorios para caballero. Desde trajes, desde pantalones de vestir, aquí tenemos grandes promociones también en Marco Biali. Tenemos camisas desde 275 pesos. Usted puede venir a nuevamente hacerse de su outfit. Trajes de diseñador, lo que es sacos, corbatas, pantalones de vestir, camisas. Usted puede armarse nuevamente de su outfit. Tenemos también apoyando aquí a la chica de Telcel. Verá que nos estamos, este, tenemos que armarnos nuevamente y llevar adelante la economía de nuestro país. Nuestra amiga nos está ofreciendo cambios de... Gracias a Telcel. Telcel. Cambiamos gratis a Telcel. Si usted es Movistar, pues cámbese a Telcel, ¿verdad? Movistar, AT, NT, UNEFON. Movistar, AT, NT, UNEFON. Lo cambiamos a Telcel. Vámonos. Pues aquí estamos también con el negocio de conos. Para, recuerden disfrutar después de unas compras, un conito rico y delicioso. Conos de Oreo, conos de diferentes sabores. Tenemos otra empresa que se llama... Déjenme ver. Vertiche. Algo así como Vertiche. Ahorita les voy a preguntar cómo se llama la empresa. Pero tenemos también gran variedad de ropa para dama. Tenemos aquí unos superofertones. Rebajas de 99 pesos. Unas blusas. Tenemos un 30% de descuento en esta zona. Y, bueno, tenemos grandes, grandes descuentos. Grandes rebajas. Vertiche. ¿Cómo se llama Vertiche? Vertiche lo está esperando con los brazos abiertos. Ya estamos abriendo aquí en los portales. Tenemos grandes rebajas. Vertiche. Regresamos. Regresamos con el 50% de descuento. 30% de descuento en la gran variedad de ropa y accesorios. Miren nomás qué belleza. Shorts. Ahorita que estamos en temporada de verano. Tenemos blusas de colores super preciosos. Tenemos también este... Faltas. Miren. Faltas desde 99 pesos. 199 pesos. Ya es tiempo de cambiar nuestros accesorios ahí en casita. Recuerden que todo se nos está contaminando con el virus. Así es que es una muy buena oportunidad de hacernos de nuevo outfit. Aquí tenemos un negocio cerrado. Pero tenemos a nuestro amigo. Lo que nunca debe de faltar en una gran ciudad. Nuestros amigos. Artistas urbanos. Miren nomás cómo hace vibrar ese violín. Es súper, súper excelente esa belleza de violín. Apoyemos también a nuestros artistas urbanos. Lo necesitamos. Lo requerimos. Ellos también tienen necesidades. Tienen familias. Todos, absolutamente todos los que elaboramos aquí en los portales. Estamos muy contentos que nos dieron la oportunidad de abrir. Pero también requerimos que nos apoyen. Nos apoyen comprando los diferentes artículos que vendemos aquí en los portales. Entonces, apoyen a nuestros artistas urbanos. Aquí tenemos, después de escuchar un poco de lo que es el violín de este señor. Tan excelente músico. Tenemos Optima. Optima también es una excelente tienda. Ya de prestigio, ya de calidad, ya de muchos años aquí en la ciudad de Toluca. Y me parece que a nivel nacional. Si me equivoco, pues hay, discúlpenme. Vengan a adquirir en Optima. Desde playeras, sudaderas, pants. Playeras para dama, playeras para caballero. Para niño. Para toda la familia. Y por supuesto, también en la reapertura está dando un 30% de descuento. Hasta 50% de descuento nos está ofreciendo Optima. Aparte de sus grandes precios que tiene. Porque la verdad, adquirir una playera, adquirir un pantalón. Adquirir una sudadera. Adquirir un accesorio para dama, caballero. El precio es una gran ganancia. Y aparte que nos están dando el 50% de descuento. Dependiendo de la ubicación, dependiendo del lugar. Dependiendo de la ropa. Buscar ahí. Es un desperdicio no venir aquí y adquirir algo en las tiendas de Optima. Nosotros de negocios. Ya casi llegamos a lo que es Nicolás Bravo. Que es nuestro objetivo. Es un outlet. Un outlet de diferentes marcas. Son accesorios de belleza. Un outlet de Vogue, de Maybelline y de NAX. NAX. Ha de ser como New York X Professional Makeup. Tenemos el outlet de belleza. Que se encuentra a un costado de Optima. Aquí los señores disfrutando de un rico y delicioso helado. Aquí tenemos este outlet. Donde se especializa en vender diferentes accesorios. Como barnices, labiales, de marcas prestigiadas como Vogue, como Maybelline y como NAX. Professional Makeup. Los invitamos para que damitas vengan a adquirir algunos de los productos del outlet de belleza. Y por qué no, caballeros, vengan a hacerle el regalo y consientan a su hermosa mujer, a su novia, a su lo que tengan para que compren y le regalen un excelente accesorio de belleza del outlet. En el que alberga marcas como Vogue, como Maybelline y NAX. Y bueno, tenemos un super negocio a un lado del outlet de belleza, dulces. Nos faltaban los dulces aquí en los portales y tenemos un negocio super excelente. No tiene nombre, pero bueno, le está ofreciendo una gran variedad de dulces. Dulces regionales. Aquí tenemos los higos, tenemos limón con coco, tenemos diferentes opciones de dulces regionales. Unos ricos platanitos, qué sabroso. Y tenemos gran variedad, gran variedad de dulces a granel a muy, muy excelente precio. Después de hacer sus compras de accesorios, por qué no se viene y se da una vuelta a esta super deliciosa tienda de dulces. Aquí tenemos unos clientes que nos están haciendo el favor de visitar esta tienda. Nos super agrada que reactivemos la economía de nuestra gran nación. Mira nomás, alegrías de amaranto, unas galletas horneadas, camote de Puebla, obleas de pepita, enchilados y dulces de diferentes sabores. Me super encanta, me super encanta. Y vean cómo estamos haciendo el acceso de los clientes. Tomándole la temperatura como nuestras autoridades nos están pidiendo para que sigamos con esta reapertura de lo que es los negocios. Tomamos la temperatura y tenemos también gel para que, bueno, vayamos bien seguritos a comprar los ricos y deliciosos dulces que se encuentran en los portales. En los portales, Ciudad de Toluca, la bella Ciudad de Toluca. Más de 800 mil habitantes los esperan con los brazos abiertos a toda la gente foránea, turistas de diferentes partes de la República Mexicana. Y por qué no, turistas de las diferentes naciones son bienvenidos. Ya llegamos, llegamos a Nicolás Bravo, que era nuestro objetivo, pero no sin antes presentarles una opción de comida rápida, la super conocida empresa McDonald's, que es reconocida a nivel mundial por sus hamburguesas McDonald's Conos, es lo que nos está dando la bienvenida. Aquí no tenemos que pelearnos con ninguna de las empresas, todas las empresas nos están dando empleo, no porque sea una transnacional, no porque sea una empresa de otros países, pues le vamos a hacer el feo. No, tanto McDonald's como Optima, como todas las empresas que se encuentran aquí en la Ciudad de Toluca, nos están dando empleo y hay que agradecer y fortalecer y trabajar duro para que levantemos la economía de nuestro país. McDonald's en el día 3 de agosto nos está ofreciendo el McTrio 3x3, 3 sabores, 3 tamaños, 3 precios, desde 44 pesos, doble 54 pesos, triple 64 pesos, se lleva su refresquito y se lleva sus papas. Esto es súper excelente. Aquí tenemos la esquina de la esquina de los portales que da en la calle, en la avenida Hidalgo, desde el 20, desde el portal 20 de noviembre, la avenida Hidalgo, tenemos en la esquina de estos portales McDonald's, hagámonos, hagámonos fuertes, vengamos a consumir aquí a la ciudad de Toluca y no hagamos feo a las transnacionales. Todas estas empresas se han venido aquí a instalar a nuestra hermosa ciudad de Toluca con el único fin de generar empleos y pues disfrutar, disfrutar de sus delicias. McDonald's se encuentra en la esquina de Hidalgo y Nicolás Bravo. Bueno, con esto nos despedimos en este video, espero que les sea de su agrado. Bueno, recuerden mi nombre es Antonio Martínez y estamos muy contentos de habernos asignado esta nueva chamba de promotor, de promotor voluntario. Así es, somos promotores voluntarios, nadie nos paga, lo estamos haciendo con el cariño que le tenemos a nuestra ciudad y poder reactivar la economía de nuestro país. Nos vemos pronto, espero que les haya gustado el video, lo voy a partir, porque como es canal nuevo, pues no nos permiten tener mucho tiempo transmitiendo. Nos estamos mirando, gracias, recuerden, suscríbanse, denle like, compartan y hagamos posible el renacimiento de nuestra ciudad de Toluca económicamente. Gracias y hasta pronto.